Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Agrosafor. 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 La mamá de Aris tiene un bebé en el vientre, pero ¿cómo ha llegado hasta allí? Este libro propone un recorrido partiendo de la concepción, siguiendo por la gestación para llegar al parto y la lactancia. ¿Nos acompañas? Hola, muy buena desprada. Así es, Esteban, en el Hotel RH Bairén, en la playa de Gandía. ¿Mamá, te has comido al bebé? Yo no sé si alguna de las mares que están mellenos acompañándonos les sona esta pregunta. Si ya hay un chiquete o una chiqueta en casa, en el moment que es queda prenyada la mare de nou, és clar, esta germana y germaneta veu ahí algo extraño y dice ¿Qué le pasa a mi madre? Pues bien, es muy fácil, la explicación. Muy fácil, pero a veces nos lo compliquemos. En el interior de este libro se hace este relato para explicar que ni mucho menos. Los chiquetes venen de París, no se porta a la figüenya. Es todo más natural y así está la explicación. Un libro que está ilustrado por Sabina Blasco y la autora es Nélida Sorrosal. Está publicado en Uno Editorial y con nosotros la autora de Mamá, te has comido al bebé. Nélida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de esta publicación. Como libro, como publicación, es tu primera obra, ¿verdad? Sí, el primero. Bueno, ¿tú eres mamá de dos criaturas? Sí, ya mayores. Ya mayores. Ya tienen 13 y 15. Bueno, tú eres antropóloga de formación, actualmente trabajas en Gandía como trabajadora social. Claro, ¿cómo surge el mamá, te has comido al bebé? ¿Tiene algo que ver con alguna experiencia propia? Pues mira, compartimos un grupo de las clases de preparación al parto y posparto que junto a Eva Mendoza coordinamos y ahí hay un grupo de mamás donde se preguntan muchas cosas en relación a la crianza. Entonces llega un día, en ese grupo también está Sabina Blasco, que ha venido como madre alumna en sus gestaciones. Entonces dice una de las madres, oye, dice que ya se me empieza a notar la barriga y mi hijo me ha preguntado que si me he comido a su hermana. Entonces yo de primeras no veo ese diálogo y me llama Sabine y dice Nelly, se están preguntando esto en el grupo, dice aquí ya tenemos el título de nuestro libro. Entonces decimos, viene, hablamos y a mí siempre me ha hecho mucha ilusión hacer un libro con sus ilustraciones y a ella hacer unas ilustraciones con un escrito mío. Entonces ya partíamos de que teníamos el título y decíamos cómo puede ser también que en estos tiempos alguien no sepa cómo explicar esto y que sea algo fácil y natural lo que dices tú de explicar. Entonces nos ponemos a ello. Tú lo has dicho, parece mentira y tú habrás tenido los testimonios a mano de amigas conocidas o gente con la que has coincidido que digan, es que no sé cómo explicarle, es cuestión de vergüenza, es cuestión de tabú. Pues bueno, ya será mayor y ya se enterará. Sí, muchas veces es eso. Y a veces hay palabras de dónde vienen, porque a veces con la excusa de que nos trae la cigüeña o que se pone una semillita o que se hacen como muchos paralelismos, pero al final nombrar palabras como semen o como vagina cuesta, cuando igual a los niños ya en las escuelas se les está contando así y ellos mismos ya lo expresan así, pero igual por nuestra educación pues a veces cuesta un poco. Ahora hablamos de la cuestión etimológica, lo de embarazo, gestación, porque hay mucho, también evitamos, utilizamos de, ¡ay, está encinta! Nada, está preñada. De esto ahora hablaremos también. Está publicado en verano, este verano pasado, ¿no?, de 2022 en un editorial. Se puede conseguir, por ejemplo, aquí en Gandía, en Ambra Llibres, está a la venta, pero bueno, sabiendo el título, mamá, te has comido al bebé, sabiendo el editorial, un editorial se puede pedir, solicitar en cualquier librería. O sea, ¿te está dando satisfacciones en estos pocos meses de vida de este libro? Muchas, sí, porque relatos de madres que cogen el libro y se ponen a leerlo por la noche con sus hijos y se destapa ahí como una vasija que ha estado cerrada y que dice, pero ¿cuánto saben mis hijos y mis hijas que creía que no sabían? O nos ha dado la oportunidad de contar esta historia natural tan bonita que si no, igual de otra manera, no tengo una herramienta para poder contarla. Entonces, solo por esos relatos que haya de las madres y de los padres o de un abuelo que se haya puesto a contárselo a sus nietos, pues para nosotras eso ya está más que satisfecho. ¿Has necesitado ayuda? ¿Has tenido que consultar a alguien para utilizar, por ejemplo, tú dices, si quieres te cuento un poco sobre la gestación. Lo primero, que el bebé no está en el estómago, el feto crece dentro del útero de la madre, que es un órgano del aparato reproductor de la mujer. Es decir, ¿has tenido que consultar o preguntar a alguien si utilizo esta palabra, la otra, o lo tenías clarísimo? ¿Cómo has trabajado el relato del libro? Pues mira, llevamos ya más de diez años impartiendo clases de preparto y posparto para familias, para madres y padres. Entonces, ahí hay mucha amiga en esas clases. Ahí hay una tribu, una comunidad en la que surgen muchas preguntas, muchas dudas y muchas alegrías que te dan, que es como que ya va creando todo esto. Gracias a ese grupo de madres y a esa tribu, también están ellas aquí en este cuento, en este libro. También lo introduces aquí, al principio, antes del relato, en el prólogo, por decirlo de alguna forma, hablas de las matronas, del papel tan importante, reivindicando esa figura. Pero antes, hay un vídeo en YouTube que es un resumen de este libro, un videobook, podríamos decir. Vamos a ver un extracto y le damos la introducción con este momento en que tú escribes. ¿Y cómo ha llegado ahí? Te preguntarás. Se trata del proceso de la fecundación, lo que hace que el bebé se albergue ahí para crecer y desarrollarse para finalmente nacer. Y añades, te lo voy a explicar. Pues vamos a ver esta parte del vídeo. Este camino empieza cuando dos personas se quieren mucho, se sienten tan atraídas y se aman tanto que quieren meterse una dentro de la otra. A través de caricias, miradas, palabras, abrazos y besos, el cuerpo se excita y entonces la vagina de mamá acoge al pene de papá. Hola, soy el papá de Adiz y quiero contarte cómo continúa este camino. Del pene sale un líquido blanco y espeso que se desliza dentro de la vagina. Se llama semen y es el esperma donde están los espermatozoides. Tras salir del pene, millones de rápidos y audaces espermatozoides hacen su recorrido a través de la vagina. ¿Y mientras qué hace el bebé? El primer mes crece. Ya tiene un corazón que late. Crece desde que es diminuto hasta el tamaño de un diente. Aunque sea tan pequeño, ya tiene columna vertebral y le empiezan a crecer los brazos, las piernas, la nariz y los ojos. Cuando ya ha pasado el segundo mes, nuestro bebé no solo tiene brazos y piernas, también dedos en manos y pies. A partir del tercer mes se empiezan a formar las cuerdas vocales. El cuarto mes es casi la mitad del camino. El bebé es igual de grande que la mano de una persona y empieza a tener ganas de jugar. Al final de este mes puedo sentir cómo se mueve el bebé por dentro. El quinto mes le comienza a salir una fina capa de pelo en la cabeza. Las uñas crecen en los dedos de las manos y de los pies y podemos escuchar los latidos de su corazón. Durante el sexto mes, aunque no pueda haber nada porque no hay mucha luz, los párpados se abren y empiezan a crecerle las cejas y las pestañas. En el séptimo mes ya es tan largo como tu brazo, aunque encogido. Ahora que su cuerpo ha crecido, su cerebro empieza a crecer. Se da la vuelta para ponerse de cabeza hacia abajo. En el octavo y noveno mes, el bebé se está haciendo más grande y fuerte. Si pones la mano en el vientre de la madre, sentirás los movimientos. Ahora que han pasado los nueve meses, el bebé está listo para nacer, así que la naturaleza comienza a mover las cosas en la dirección correcta. Ari, necesito moverme un poco. Siento contracciones en el útero y creo que tu hermana está llamando a la puerta porque se acerca el momento de su nacimiento. Lo estoy haciendo muy bien, soy un canal para darte a luz, te doy permiso. Y voy a darme un baño, el agua estará calentita y necesito sentirme dentro del agua. Después de unas pocas horas durmiendo, la mamá de Ari se despierta sintiendo el movimiento de su vientre cada cierto rato. Al principio, estas molestias llegan separadas por mucho tiempo y gradualmente son más y más frecuentes, lo que significa que el bebé está preparado para salir poco a poco. Voy a continuar sentada en la pelota, moviéndome y balanceándome mientras siento como mi bebé quiere salir al mundo. Ella y yo somos el mejor equipo. Se lo repito a la bebé para que nazca confiada y más tranquila. También forman parte de nuestro equipo una matrona y una doula. El bebé va descendiendo por el canal del parto. En este trayecto, que puede durar desde unos minutos hasta horas, la vagina actúa como un acordeón que permite al bebé llegar suavemente a su destino, el alumbramiento. Las contracciones son cada vez más fuertes y seguidas. Esto quiere decir que el momento del parto está en su recta final. Ahora, la matrona va a mirar si la cabeza del bebé está coronando la vagina. Se trata del expulsivo, el momento en que sale su cuerpo de mi cuerpo. Bueno, ahí vemos, lo mejor es hablar sin tapujos, sin pelos en la lengua, porque vemos al papá y la mamá hablando del semen, que también es una palabra que, pongo la mano en el fuego, que muchas madres no se atreven a hablar de eso al hijo o a la hija. Ya pasa. Y también en las escuelas mismo, porque a veces también nos ha... La idea también destacar que nos subvenciona el proyecto una subvención de prevención de la violencia obstétrica. Y con ello también vamos a desarrollar talleres en las escuelas, donde muchas veces las propias maestras dicen, ¿cuándo empezamos a contar esto? ¿En infantil? ¿En primaria? Porque es un tema que al final se deja como al final de curso, como al final como también las madres cuando tenga 16... Sí, apuramos, porque decimos, ¿cuándo cuento esto? Que me pregunten. Y a veces ellos tampoco tienen el espacio como para preguntar. Entonces, es interesante que nos parece que es una herramienta para facilitar esa comunicación. Y destacar también que es una herramienta para las niñas para visibilizar el poder que tiene el parto. Por eso nombramos a las matronas al principio, porque su papel es vital y muy importante. Y su papel en el hospital es esencial. Lo que pasa es que íbamos a la biblioteca para documentarnos, para ver qué se está contando sobre este tema. Y lo que ocurre es que encontramos el parto que acaba en el hospital. Lo que pasa es que estamos viendo que en países como Inglaterra, Países Bajos, Canadá, ya hay un porcentaje muy alto de partos que asiste la seguridad social en casa. Porque ven que el parto fisiológico y cuando está bien llevado, lo mejor es que se dé en casa. Por eso esta historia, se está haciendo un poquito spoiler del cuento, pero ocurre en la casa de esta familia. Entonces nos parece muy bonito que la chica, la mujer, el padre, la futura madre, el futuro padre, vea que esto puede acontecer así. Igual que somos conscientes de que una mujer puede conducir un autobús, cuando vemos a la conductora del autobús conduciéndolo. Entonces era una idea que también queríamos plasmar aquí. Por eso destacamos nuestro respeto hacia las matronas y hacia todos los profesionales sanitarios del hospital, pero queríamos como abrir una pequeña ventánica, una pequeña luz para esta manera de dar a luz. Tú haces referencia a un prestigioso letra francés y dices en tu introducción, un poco en cuanto a ese escenario en el que la mujer se pare. La mujer es un mamífero y como tal solo necesita dos cosas para parir, sentirse segura y no sentirse observada, así como estar en un lugar lo suficientemente cálido. Esto no tiene nada que ver con ese paritorio en el que las mujeres suelen parir. No, sí que es cierto que cada vez más hay hospitales que lo están favoreciendo, que ya hay sillas de partos, hay pelotas, ahí se crea un poco como esa circunstancia, pero no termina de ser como la calidez de tu nido, de tu hogar. Al final, al fin y al cabo somos mamíferas y parimos como tales. Sí que ha habido una evolución en la mujer, en el ser humano, en el cuerpo humano de la mujer, pero sí que se tienen que dar unas condiciones para que la oxitocina, que es la hormona protagonista del parto fisiológico, salga y se manifieste. Tú has dicho antes que está subvencionado, concretamente, financiado con una subvención del Fondo Social Europeo, dentro del programa de prevención de la violencia obstétrica. Esto da pie a que es un material didáctico fantástico para trabajarlo en las aulas. No sé si has tenido alguna propuesta, ¿tienes planteado moverlo en ese ámbito docente? Sí, esa es la idea y el proyecto que tenemos con este libro, que no sea un libro de consulta o de biblioteca, sino que sea una herramienta de trabajo. Y además, por aquello de la parte didáctica, añades un glosario con conceptos que desarrollas, que defines gestación, feto, óvulo, espermatozoide, salud primal, microbioma, expulsivo. ¿Cómo has trabajado? Luego, un glosario infantil, por decirlo, lo desglosas. ¿Cómo ha surgido esta parte? ¿Y por qué están las palabras que están? ¿Podrían haber habido más? Podrían haber habido muchas más, claro que sí. Lo que pasa que la idea era de, vamos a crear una herramienta para que, sobre todo para contestar esa pregunta de cuando le surja a una mamá o a un papá en casa, que dices, y ahora, pues que digan, venga, cojo esto y con esto se lo cuento. Y esta palabra, ¿cómo se la explico? Y sí que es verdad que son palabras a veces muy técnicas, por eso hay un glosario infantil para facilitar, como diciendo, yo, porque a veces no sabemos igual ni lo que es el expulsivo, o una persona adulta. Entonces, está ahí para que la persona adulta lo sepa. Pero luego, para que sepa la persona adulta, contarle al niño, que es el expulsivo, no con las palabras de un adulto. Porque el cuento está tanto desde la lectura hasta las ilustraciones, para que la lectura, los adultos, la familia, le pueda contar toda la historia, pero la niña o el niño que no sepa leer, pueda coger el cuento y con las ilustraciones entienda la misma línea conceptual que lleva la historia. Así es, se combina, pero tienen identidad propia, por una parte de la ilustración y por otra el texto. Totalmente. Hablando de estos conceptos que tú incluyes en la parte final del cuento, ese glosario y glosario infantil, antes hemos hecho referencia. ¿Nos gusta liarnos la cabeza, por no decir las cosas por su nombre? Preferimos decir, está encinta, a decir, está preñada. Con lo bonita que es esa palabra. Es preciosa. ¿Y por qué la evitamos? Pues es verdad que tiene como un significado peyorativo, igual aquí en España. En Francia se dice pernancy, se dice así. Y me gusta que lo saques aquí, porque es verdad que se suele decir embarazo, pero a nosotras no es una palabra que nos guste usar, tampoco en nuestros grupos de maternidad, porque si vamos al significado semántico, etimológico de esa palabra, embarazo, algo embarazoso, es algo que te quieres quitar del medio, como que algo embarazoso es algo que te molesta, que te ata. Sin embargo, nos gusta más decir gestación, que estás gestando, porque gestación viene más de que estás como albergando algo grande y que te pone en tu lugar como mujer empoderada o que estás preñada, que hace referencia a lo mamífero y al instinto mamífero que tienes, que eso también es clave y también te conecta mucho a la hora de parir con ese sentimiento de mamífera. Entonces, eso nosotras sí que lo intentamos evitar, porque muchas veces se usan palabras, pero no designan bien el concepto que se designa. Seguimos, vamos a recuperar otro extracto de ese vídeo, porque claro, hablamos de la gestación, del parto, claro, ya está la criatura en casa y ¿qué pasa a partir de ahí? Pues bien, vellem, ¿qué pasa una vegada? La criatura, el chiquel, la chiqueta, ya está, ya te vida, está en sus pares y a partir de ahí continúa un proceso importante. Gestación extrauterina. A partir de ahora y durante unos meses, el que continúa gestando soy yo, su padre, porque porteo a la pequeña criatura como un marsupial, como las mamás canguro llevan a sus crías. Se trata de los primeros 6 a 9 meses, donde se establece la gestación fuera del útero. Este tiempo, el bebé continúa pegado a su papá o a su mamá, escuchando su corazón y sintiendo su calor. Incluso se puede amamantar desde ahí. Lactancia materna. Doy el pecho tumbada. Los primeros días es lo mejor. Además de suelo pélvico, mi espalda necesita cuidados. Su centro de gravedad ha pasado en un momento de ser el útero a ser ahora los pechos. El bebé pasa de estar en la barriga a ser amamantado durante muchos ratos. Siempre ha ocurrido que otras personas cuidan a la madre durante el puerperio. Ocurre que el centro ahora es el bebé, que necesita muchos cuidados. Ahora bien, la madre también necesita ser cuidada. Mi responsabilidad como madre es cuidarme y dejarme cuidar. Bueno, ahí estaba. Una vez ya la criatura está en casa, sigue un proceso muy hermoso. Que es cosa del padre y de la madre, como explicáis en este vídeo. Eso me encanta porque nos lo agradecen los padres. Porque muchas veces el rol del padre se difumina. Y a veces dices, ellos mismos, como tampoco está la costumbre cultural, de dónde se posiciona el padre en el lugar del parto. Tú a veces dices, ¿entrarás o no entrarás? Parece que eso es lo único que va a hacer. Pero tiene un trabajo grandísimo el padre en el parto. O muchas veces las dos madres, que a veces ya tenemos como diferentes tipologías de familias. A veces ya no solo es padre y madre. Entonces, eso también. Entonces, ahí lo visibilizamos porque el padre es el que va a cuidar a la madre porque la madre está centrada en el bebé. No tiene otros ojos más que para su bebé, sobre todo en los primeros meses. Entonces, la figura de esa figura paternal, el papel de esa figura paternal es muy importante en sostener a todo ese sistema de madre y niño. Entonces, va a ayudar a que la madre descanse, que es muy importante. Va a ayudar en la compra, en la comida, en que esa mujer esté bien alimentada y va a cuidar al niño también, porteándolo incluso. Y decimos que va a hacer una gestación extrauterina durante unos meses. Claro, gestación extrauterina. Gracias a la mochila, afortunadamente, el carro va dejando paso a esa mochila por lo de notar el calor, ¿no? Porque el niño, el bebé, continúa necesitando ese calor del padre y de la madre. Bienvenidas y benditas sean las mochilas porque el carro tampoco tenía sentido. Y encima, llevarlo que tú no, el típico carro que el padre o la madre no ve a su hijo, lo lleva mirando hacia el otro lado. No tiene sentido. ¿Sabes qué pasa? Que también nacemos todos, aunque nazcamos a término, a las 40 semanas, nacemos prematuros. El cuerpo de la mujer ha evolucionado porque de cuadrípedas pasamos a bípedas. Dicen que por la curiosidad de la mujer, ¿no? Pero la pelvis de la mujer estaba hecha para parir a cuatro patas. Se intenta que se respete o en cuclillas. Pero para poder parir una vez que pasamos a bípedas, tiene que ser la cabecica más pequeña y entonces lo que pasa es que el bebé nace prematuro. Tendríamos que nacer de unos cuantos meses más, 18 meses o así. Entonces, ese bebé es prematuro, necesitaría estar aún dentro del útero un tiempo. Entonces, esa mochila es sagrada porque permite mantener al niño en un útero externo de calor. Que sea similar lo máximo posible la situación al interior. Eso es, para que su desarrollo neurobiológicamente se desarrolle de manera correcta. Y eso cada vez hay estudios que lo están verificando más. Ahí me vienen a la cabeza esas tribus que mantienen esa forma de parita natural, enganchadas a lo mejor a un tronco para mantener la postura. Y los vemos como tercermundistas y hacen las cosas mejor que nosotros. Sí, es importante lo que estás diciendo porque la mayoría, el porcentaje mayor de las mujeres paren así. Somos una minoría las occidentales. Lo que pasa es que es lo único que vemos nosotros, lo que se representa por los medios que tenemos. Pero la mayoría de las mujeres paren así. Bueno, estamos ya en la recta final de esta charla, pero vamos a dejar el continuará. Porque, claro, aquí acaba, vemos en la ilustración al padre mirando como la mamá está dando de mamar a la criatura, al bebé. Y el hermano ya de más edad dice, pero mamá, ¿se te está comiendo el bebé? Ahí dejas él un poco el continuará, ¿no? ¿Esa es la idea? Sí, esa es la idea. Porque también es curioso, ¿no? Porque es verdad que el hermano se va a preguntar eso. La idea es, incluso ya nos han pedido, tanto adultos como niñas nos han dicho, pero vais a contarnos más cosas, va a haber segunda parte. Y esa es la idea, poder seguir contando con un volumen de lactancia materna, con un volumen de pre-gestación. Porque hay muchas cosas que contar sobre este tema, muchas. Bueno, pues es un placer, muchas cosas que contar. Porque seguir, hasta poder hacer una colección, ¿no? Sí, sí. Sería lo ideal. Fantástico. Pues nada, nosotros estaremos aquí para contarlo. Nelida, muchísimas gracias. Bueno, a ver si te vemos con Mamá, te has comido al bebé en alguna presentación. Porque, lo he dicho, tú eres de Zaragoza y has tenido alguna presentación que otra. Pero a ver si tenemos una aquí en Gandía, por ejemplo. La red de bibliotecas, pues sería un escenario perfecto para hacer esta presentación. Sobre todo por la parte tan didáctica que tiene este cuento. Mamá, te has comido al bebé. Nelida, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Posemos el punto final. Ya han visto, mamá, te has comido al bebé. Y después el chico que dice, mamá, se te está comiendo el bebé. Y hay mucho que explicar. Y hay que explicar las cosas como son de forma natural. Se imaginen a su hijo o hija cuando en casa le dicen, no, los niños vienen de París, los trae la cigüeña. Cuando estén en clase y les expliquen el que pasa, yo diría que el ridículo que puede arribar a hacer, no, no, estás equivocado, que los niños vienen de París. Las cosas con son, de forma natural. Gracias por estar ahí. Y ya saben, si tienen ganas de mes, a tomarnos así en Telezafort. Fíjate la próxima. Agricultor. En Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso. Desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort ha patrocinado el magazín diario de Telesafort. Agrosafort, la solución a tus tierras. Agrosafort 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 Gracias por ver el video.